Muchas gracias por su presencia aquí esta mañana, en donde daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en la reunión que se ha celebrado este año de mañana. Tienen ustedes toda la documentación y por hacer un repaso breve de la misma, el primer aspecto relevante es el impulso de infraestructuras en el ámbito empresarial, el fomento de la capacidad de atracción de empresas por parte de nuestra comunidad autónoma, que se ha visto también puesto de manifiesto en los últimos tiempos y que se refuerza con un conjunto de inversiones que se aproxima a los 3 millones de euros en infraestructuras empresariales. En primer lugar, hablamos de 2,1 millones de euros para actividades de suministro eléctrico en el Parque de Proveedores de la Automoción, que está ubicado en Valladolid, en concreto 2,092,000 euros. Tienen ustedes en cuenta aquí, en toda la documentación, el contenido de la misma y su relación respecto de las inversiones que se van a realizar. Estamos hablando del sector de la automación, que tiene un importante peso en nuestra comunidad autónoma y, a su vez, dentro de nuestra comunidad autónoma, tenemos el liderazgo nacional dentro del contexto nacional, incluso en el último año cerrado, el año 2021, que fue un año especialmente complicado por muchos motivos que ustedes conocen. Nuestra comunidad autónoma produjo el 18% de toda la producción española de automóviles, lo que nos situó también un año más a la cabeza en capacidad productiva del conjunto nacional. Y, por tanto, para seguir manteniendo este liderazgo en el sector, queremos seguir haciendo inversiones en la materia que garanticen y consoliden el futuro. Esto es lo que hacemos con esta importante inversión, más todo el desarrollo que se hace en torno al clúster de la automoción de Castilla y León y la nueva marca Polo de la automoción Castilla y León, 2,1 millones de euros, que también garantiza el propio futuro de las instalaciones más tractoras en nuestra comunidad autónoma, porque, en la medida en que consolidemos proveedores en Castilla y León, estamos también consolidando los clientes de esos proveedores, que acaban siendo grandes grupos empresariales, que consolidan aquí su futuro para los próximos años. Más de una vez hemos dicho que lo que mejor podemos hacer por el sector de la automoción es garantizar su futuro, consolidar la productividad, consolidar un tejido empresarial muy sólido, tener un buen número de proveedores y de auxiliares del primer nivel y eso es lo que va a garantizar que las grandes empresas sigan queriendo tener futuro en nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista de la inversión y de la capacidad de desarrollo de nuevos proyectos. En la misma dirección, las obras del Parque Tecnológico de Boecillo llevan aparejado hoy todo el proceso de la dirección facultativa, algo más de 750.000 euros para esta actuación, que va a permitir disponer en esta primera fase de 1.300.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de Burgos. Son 130 hectáreas. La inversión prevista global, estamos hablando ya de 23 millones de euros, que sumado a lo que hemos venido realizando, asciende a 63 millones de euros. Esto es, como se le ha señalado, la dirección facultativa, 750.000 euros. Tienen ustedes toda la documentación y todos los datos de ambos proyectos de contenido de infraestructuras de carácter empresarial, de consolidación e instalación de empresas. Por parte de la Consejería de Presidencia, traemos hoy dos expedientes. El primero de ellos es la autorización de una serie de subvenciones por más de un millón de euros a las organizaciones sindicales con más representación en el ámbito de la Administración de la Comunidad. En concreto, hablamos de casi un millón 100.000 euros, un millón 65.000 euros, para ser más precisos. Supone el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por la Administración autonómica en el marco del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad. La distribución de la cantidad que les he señalado se realiza entre las diferentes organizaciones sindicales conforme a los criterios establecidos en el propio pacto que les he señalado y que tiene en cuenta, entre otros factores fundamentales, el nivel de representatividad de cada una de las organizaciones sindicales que son beneficiarias de esta subvención. El total, casi 1,1 millones de euros a distribuir entre las mismas. Por otra parte, las universidades públicas y las asociaciones de memoria histórica reciben 239.000 euros de subvención para la localización, exhumación e identificación de víctimas. En concreto, a las universidades públicas se les otorga 113.000 euros para la realización de actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados conseguidos y dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Y las asociaciones vinculadas a estas actividades van a recibir 126.000 euros para financiar sus actuaciones relacionadas con la memoria democrática consistentes en tareas de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas. Tienen ustedes toda la documentación en la nota de prensa. En conjunto, por tanto, casi 250.000 euros a distribuir a partes similares entre universidades y asociaciones para la exhumación e identificación de víctimas y, por tanto, para la localización de las personas desaparecidas. En relación con otro tipo ya de cuestiones o de ámbitos, en lo que tiene que ver con la Consejería de Transformación Digital y Movilidad, se da luz verde a la cesión de la tutelaridad a las diputaciones provinciales de cuatro tramos de carreteras autonómicas que pasan a ser carreteras gestionadas por las diputaciones provinciales, en este caso en las provincias de León y Salamanca. Tienen ustedes en la relación cuál es el contenido de cada uno de estos cuatro tramos que pasan a ser gestionados ahora por las correspondientes diputaciones provinciales, en vez de por la propia Junta de Castilla y León. Ya se ha hecho en más ocasiones y el contenido también es dar sentido y coherencia a la red de carreteras ubicadas en nuestra comunidad autónoma, donde el número de kilómetros de carretera que gestionamos tanto la comunidad autónoma como el conjunto de las nueve diputaciones provinciales tienen un volumen algo superior a los 11.000 kilómetros en ambos casos. En otro orden de cosas, la Consejería de Sanidad aporta un conjunto de expedientes de casi 24 millones de euros, en concreto 23,8 millones de euros. El primero de ellos y más relevante por su importe es la encomienda al Centro de Hemoterapa y Hemodonación del suministro de componentes sanguíneos y hemoderivados por un importe de 20,4 millones de euros. Tienen ustedes la cifra concreta y son todas las actividades que realiza la Fundación Centro de Hemoterapa y Hemodonación consistente en el ámbito de la donación de sangre y hemoderivados y aportando, por tanto, ese tipo de productos a toda la actividad sanitaria. Es algo ciertamente imprescindible, donde nosotros desde aquí agradecemos el trabajo de la Fundación y también de todas las personas que participan en la donación de sangre. 1,7 millones de euros para análisis correspondientes al programa de detención precoz del virus del papiloma humano. Saben ustedes que este cribado se ha realizado hasta ahora entre mujeres de entre 25 y 65 años junto a la vacunación y al diagnóstico citológico y figura aquí toda la relación de las cuestiones en este ámbito que supone una inversión global de 1,7 millones de euros. Asimismo, tienen ustedes el último párrafo de la cifra global que parte corresponde a pruebas que se van a realizar, al arrendamiento de los equipos analíticos, así como al mantenimiento de los mismos. En otro ámbito, casi también 1,7 millones de euros para el mantenimiento de sistemas hospitalarios en las provincias de Salamanca y de Valladolid, en las condiciones que también tienen ustedes descritas en la nota de prensa. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina 1,5 millones de euros a dos actuaciones importantes que le relato. Casi 900.000 euros para contratar el equipamiento de unidades de convivencia de la residencia mixta de personas mayores de Segovia. Tienen ustedes aquí toda la documentación de lo que consiste este tipo de cuestiones, pero que tienen mucho que ver con las actividades de mejora de funcionamiento y también, en este caso, de actividades vinculadas a ambientes más acogedores, tranquilos y luminosos, sin olvidar toda la tarea vinculada a la propia actividad del centro. Y casi 700.000 euros para la rotación de obras de mejora en la residencia existida de personas mayores de Valladolid. Contratamos con ello los servicios para llevar a cabo la reforma parcial y una unidad de convivencia de esta residencia, así como la construcción y remodelación de centros de personas mayores de la comunidad, que va encaminada, como ustedes conocen precisamente, a este objetivo de mejorar estas unidades de convivencia, en este caso, en la residencia de personas asistidas mayores de la rubia, comúnmente conocida por sus siglas RASBA. En el ámbito de la Consejería de Educación, 460.000 euros, de los cuales 240.000 son para una nueva escuela de arte que se está construyendo en Valladolid y, en este caso, se destinará al equipamiento del mobiliario y al sistema de escurecimiento para las aulas, hablamos de persianas, estores, etcétera, donde, una vez que está muy avanzado, la construcción de este edificio y, en la fase final, procede su equipamiento en términos de mobiliario y, en términos de todo lo que tiene que ver con la calidad del entorno dentro de este edificio. Tienen ustedes aquí el destino de cada uno de los importes, a qué va destinado, incluyendo la biblioteca, el mobiliario del aula tipo, el mobiliario del aula taller, el mobiliario administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y 220.000 euros a la residencia y al comedor de alumnos con necesidades educativas especiales también en Valladolid. Tienen ustedes también la documentación de esta actuación. Y, finalmente, 102.000 euros para la recepción de actividades y actuaciones en el espacio cultural de las médulas, conforme a los criterios que tienen ustedes en esta relación. Hay que señalar que ayer mismo se emitió una nota de prensa por parte de la Consejería de Cultura, donde se hablaba también de nuevas aportaciones y de convenios a firmar con ayuntamientos en el ámbito de las médulas para realizar inversiones en esta materia. Eran, en la nota de ayer, 2,1 millones de euros vinculados a ese convenio. Hoy hablamos de una aportación adicional en el Consejo de Gobierno, con lo cual estamos protegiendo este bien, que es un bien extraordinariamente defendible desde el punto de vista de sus valores patrimoniales, pero también ambientales en nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, quedamos a la espera de sus preguntas, o quedo yo en este caso. Si pudiera estar en condiciones de podérselas responder, lo haría encantado, naturalmente, como siempre. Sí, yo, en primer lugar, sobre el acuerdo de las subvenciones a sindicatos, me gustaría saber si es la misma cuantía que se destinó en años anteriores. Y si ha generado este acuerdo algún tipo de controversia en el seno del Consejo de Gobierno, ya que la parte de Vox anunció en el primer plan contra el gasto público superfluo un recorte de 20 millones para patronal y sindicatos. Y también el consejero Veganzonés ha reiterado su intención de recortar las ayudas a estos colectivos. Gracias. Este importe de 1,1 millones de euros se le figura en el pacto que se firmó con las organizaciones sindicales y, por tanto, damos cumplimiento al mismo en las condiciones que se acordaron y que estaban previstas para esta anualidad en las condiciones del mismo. Por tanto, estamos cumpliendo lo que dice ese acuerdo y llevando a la práctica con esta aportación de 1,1 millones de euros las aportaciones que correspondía realizar por parte de la Junta de Castilla y León a las organizaciones sindicales. Y no ha generado ningún tipo de controversia porque lo que es cumplir acuerdos y cumplir pactos, esta es una Administración que está en esa dirección de cumplir lo que firmamos y también de tener la mano abierta para intentar llegar a nuevos acuerdos. Esta es la doble tarea que tenemos encima de la mesa y que queremos seguir realizando, cumplir lo que está en vigor e intentar acordar nuevas materias que beneficien el interés general de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Algunas de estas materias también han sido objeto de pacto y de acuerdo en esta misma legislatura, en materias muy relevantes, como ustedes ya conocen, como es el caso de los incendios forestales. Sí, hola, buenos días. Por aquí. Sí, perdón. Le tenía dos cuestiones. La primera le quería preguntar por la ausencia del vicepresidente en el Consejo de Gobierno de hoy. Primero, si le parece que está justificado que no acuda presencialmente porque tengo una reunión de partido en Italia. Y luego le quería preguntar por el hecho de que este encuentro no aparezca agendado en la Junta, en la agenda que lo manda diariamente a la Junta, a pesar de que el vicepresidente anuncie por sus canales que acude a esta reunión como miembro del Ejecutivo. No sé si esto podría contravenir la ley de transparencia. Y luego ya en otro orden de cosas le quería preguntar que los sindicatos han demandado que Renault ubique en Castilla y León o en España alguna de las filiales que ha creado. No sé si la Junta se adhiere a esta petición o si se va a poner en contacto con la empresa para que finalmente pueda ubicarse en España una de estas filiales. Gracias. Pues lo primero me parece ahí que el vicepresidente cumple estrictamente con lo previsto en la normativa de altos cargos en la materia de hacer públicos sus agendas y en su actividad. Lógicamente, cuando él va también a cualquier actividad como tal, también acude el vicepresidente de la Junta, que es un cargo que él tiene. Y cuando vemos también en el ámbito del Gobierno, pues ven ustedes que hay cuestiones parecidas. Yo veo también mucha actividad propia de la actividad orgánica en el Gobierno de España. Lo encuentro dentro de lo normal y natural. Son no solamente cargos de representación institucional, sino también miembros de partidos políticos. Y esto ocurre en el caso de Castilla y León, ocurre en el resto de comunidades autónomas y ocurre también en el ámbito del propio Gobierno de España, donde hay una agenda propia como miembros de organizaciones políticas de personas que son o presidente del Gobierno de España, vicepresidente del Gobierno de España o miembros del Gobierno de España en calidad de ministros. Con tanto, hay que verlo desde la normalidad, el poder ocupar tiempo y espacio en las distintas responsabilidades que una persona pueda tener. Y en el ámbito político, muchas veces se compaginan responsabilidades institucionales con responsabilidades también orgánicas en el ámbito de responsabilidades internas. La segunda cuestión que usted me planteaba, lo que tiene que ver con Renault. Naturalmente que estamos en contacto permanente con la empresa. Esto no es algo de estos días, sino de siempre. Nuestra relación con Renault es muy fluida. Estamos muy al tanto de sus proyectos de futuro, de sus actividades. Lo más importante de todo esto es saber el compromiso que Renault tiene con Castilla y León, el saber que siempre ha sido así y el saber que el interés de Renault es que siga siendo así en el futuro. Saben ustedes que dentro del plan Renault-Lusion se anunciaron cinco nuevos vehículos para nuestra comunidad autónoma. Este es un aspecto ciertamente relevante. Se está cumpliendo lo que estaba previsto y estamos convencidos que se va a seguir cumpliendo en el futuro. Y la principal garantía que tiene Castilla y León para seguir apostando por el sector del automóvil, y Renault para seguir apostando como ha hecho hasta ahora por Castilla y León y como va a seguir haciendo en el futuro, precisamente es el alto nivel de productividad de nuestras fábricas. Y ahí hay que seguir insistiendo en el trabajo de todos, de los trabajadores, de la empresa, de las administraciones públicas, para que esas fábricas sigan siendo productivas, porque si son productivas van a seguir teniendo un importante mercado en buenas condiciones, van a seguir dando empleo a la propia empresa y también a la cadena de proveedores. Lo que hacemos hoy es algo muy importante, porque en la medida en que mejoramos y seguimos invirtiendo en el parque de proveedores, estamos consolidando proveedores. Y una de las cuestiones también por las que este tipo de empresas cree y consolida futuro en Castilla y León es porque tenemos una red de proveedores que ninguna otra comunidad autónoma tiene en España en términos de calidad y en términos de dimensión. Esto es algo que queremos seguir promoviendo. Naturalmente que el principal volumen de empleo de algunas de estas divisiones y quizá de las que más empleo puedan crear están en Castilla y León, como ustedes conocen. Cualquier iniciativa que tenga la empresa para seguir ampliando, para seguir creando empleo, para seguir consolidando el puesto de trabajo, sabe que tiene en la Junta de Castilla una Administración amiga que está velando por los intereses de nuestra comunidad autónoma y que está velando también por que se siga creando empleo y riqueza en nuestra comunidad. Sí, solamente por matizar. Mi pregunta es entonces si la Junta no tiene que publicitar esta agenda del vicepresidente si él acude como miembro de la Junta. Es decir, no tiene la obligación a través de la ley de transparencia de hacer pública esta reunión. Yo creo que cumple perfectamente la normativa prevista en materia de publicidad de la agencia. De la agenda, perdón. Me gustaría hacerle dos preguntas. En cuanto a residuos nucleares, el Gobierno central desestima el proyecto para que los residuos nucleares acaben en un gran almacén. Ahora se tendrán que hacer cargo a las comunidades autónomas y las propias centrales, si me puede hacer una valoración sobre esto. Y también una segunda cuestión sobre el switch mobility y la salida de varios puestos entre los que están cinco técnicos. ¿Cree que puede poner en cuestión la viabilidad del proyecto? Gracias. Pues en primer lugar lo que está demostrando es que el Gobierno de España no tiene una orientación muy clara en materia energética. Nosotros sí que le insistimos en su momento en la oportunidad de seguir manteniendo las minas y las térmicas y seguir manteniendo la central nuclear dentro de lo que es una transición justa y dentro del escenario que teníamos ante nosotros. Esto es plenamente compatible en el caso de Castilla y León con solidaridad con materia de energías renovables. Somos la comunidad autónoma de España con más producción de energías renovables, plenamente compatible. Y ahora lo que estamos viendo es que en su momento se cerró una central nuclear, se planteó que estos residuos estarían en un almacén temporal centralizado único para toda España con las mejores condiciones de seguridad y ahora lo que se plantea es que cada central nuclear se haga cargo de esos residuos. Por otra parte, saben ustedes que nosotros habíamos impuesto un tributo sobre esos residuos generados en instalaciones que se hubieran cerrado mientras no se fueran trasladados a otra ubicación y el Gobierno decidió impedir la eficacia de ese tributo y, por tanto, el que no pudiéramos cobrarlo como comunidad autónoma. Al final, lo que estamos viendo es que no hay una orientación clara por parte del Gobierno en materia energética, que unos días dice una cosa, otros días dice la contraria y que realmente un Gobierno que no ofrece soluciones para el ámbito energético, que es un problema importante en este momento es un Gobierno que no resulta útil para los ciudadanos y, en este caso, tampoco para los ciudadanos de Castilla y León. El segundo tema que usted me planteaba es Switch Mobility. Estamos plenamente en contacto también con la empresa en sus distintos niveles. Nos han transmitido su compromiso con el proyecto de inversión que tienen planteado para Castilla y León. Lo van a realizar más allá de quién pueda ser el CEO y de quién pueda ser en un momento dado responsable de unas u otras áreas. Y, en este ámbito, también les tengo que decir que, junto con ese compromiso que Switch Mobility manifiesta con las inversiones de Castilla y León y que es una serie de cuestiones los que le llevaron a invertir a esta tierra y que siguen plenamente vigentes, como nuestro nivel de competitividad, la elevada cualificación de los trabajadores en materia del sector, la disposición de un buen número de empresarios y unidades, etcétera, se unen también el compromiso que asumimos las Administraciones públicas y que estamos cumpliendo. Esta misma semana, precisamente, en dos ámbitos. Hemos trabajado en la tramitación de la ayuda financiera que habíamos comprometido para Switch Mobility y también en la ayuda de la Junta de Castilla y León, que hemos ya tramitado en el ámbito del Consejo de Administración y Instituto de Competitividad Empresarial para inversiones en materia de I+, de Masí. Por tanto, estamos trabajando en los acuerdos de concesión de estas ayudas que habíamos comprometido con la empresa, que vamos a ser leales en el cumplimiento de esos compromisos que habíamos asumido y la empresa, lógicamente, nos ha reiterado su compromiso con Castilla y León porque las bases que le llevaron a elegir Castilla y León siguen plenamente vigentes. Por lo demás, Andy Palmer es un gran amigo de Castilla y León. Le deseamos lo mejor en sus tareas que tenga. Estamos seguros que será una persona con la que tendremos relación en el futuro y se irá confiando en nuestra comunidad autónoma y también los directivos de Switch Mobility, pues tienen en la Junta de Castilla y León una administración en la que pueden confiar, una administración que cumple sus compromisos, una administración que genera un clima favorable a la inversión y una comunidad autónoma que, desde el punto de vista de la inversión productiva, genera unas condiciones óptimas, como así decidió la empresa en su consejo de administración. Sí, sobre el tema de los sindicatos, no sé si nos puede dar un desglose de cuánto va cada sindicato. Y luego también el tema de memoria histórica, dos cuestiones. No sé si la Junta tiene previsto dar una línea extra con fondos propios en lugar de con fondos del Estado. Y también sobre las universidades, si va a ser para el estudio de lugares de memoria y el censo de víctimas mortales o es para otra cosa. Gracias. Pues el desglose de los sindicatos no lo tengo aquí en la nota, pero si lo podemos ofrecer si ustedes lo desean. Viene en el acuerdo con toda seguridad, si lo podemos pasar. Sí que viene descrito en la nota de prensa cuáles son las variables que determinan el cumplimiento o el criterio de distribución entre los distintos sindicatos y básicamente es el grado de representatividad de cada uno de ellos. La segunda cuestión que usted me planteaba, la finalidad de estos fondos son los aquí descritos. Son tareas que no siempre son las mismas por parte de las asociaciones que quizá quieren centrarse más en el ámbito de la búsqueda de las víctimas que en el ámbito universitario, que pueda tener una labor también más investigadora. Desde ese punto de vista, pues lógicamente también escuchamos dos a las universidades cuáles son sus objetivos y fines en esta meta y lo que hacemos es transferirles esta cantidad que es la que figura en la transferencia finalista que el Estado nos ha otorgado a nosotros, que creemos que es una cantidad que permite realizar esas tareas a ambas entidades. Yo quería abundar en lo de Switch Mobility, si nos puede concretar a cuánto ascienden las ayudas estas que están tramitando, si son a iniciativa de la Junta o se han pedido por parte de la empresa y, bueno, también en este sentido las declaraciones que han hecho los despedidos en el sentido de que, bueno, que el proyecto no va para adelante. Pues las cantidades que es lo que usted pregunta. En la ayuda financiera estamos hablando de tres millones de euros y en la ayuda en forma de subvención no reembolsable asociada a proyectos de I más de Masí hablamos de algo más de cuatro millones de euros entre ambas cantidades. Por tanto, sumarían algo más de siete millones de euros. Son cantidades solicitadas por la empresa, porque, lógicamente, la tramitación de concesión de ayudas se inicia siempre a instancia de solicitudes empresariales y seguirá su cauce. Ha habido un consejo de administración en el ámbito de Sodical, ha habido también una comisión ejecutiva en el ámbito del Instituto de Comitividad Empresarial, uno para el caso de la ayuda financiera, el otro para el caso de la ayuda del plan estratégico en materia de I más de Masí. Lo segundo, a otro nos han transmitido los responsables de la empresa y los que tienen capacidad de decidir es su compromiso con este proyecto y su voluntad de mantenerlo en los términos que habían descrito, impulsarlo y seguirlo manteniendo adelante. Eso es lo que nos han transmitido y eso es lo que yo les transmito y, además, ustedes también tienen posibilidad de acceder a fuentes de la misma para que les puedan informar sobre esta materia, porque saben ustedes que muchas veces a mí lo que me gusta es que las cuestiones empresariales quienes tienen que informar con el detalle concreto son siempre las empresas, pero yo sí que les transmito aquello que a nosotros nos han señalado y que también nos han autorizado a que les digamos a ustedes. Sí, buenos días, señor Carriedo. Quería preguntarle sobre las ayudas a las organizaciones agrarias, a las OPAS. Se van a reducir un 25% la ayuda directa a las OPAS para el próximo año y los sindicatos agrarios se quejan de que eso va a repercutir en la contratación de trabajadores para tramitar todo el tema de las ayudas de la PAC y demás. ¿No les ha gustado nada este recorte? Bueno, yo creo que en el ámbito del Consejo Agrario de Castilla y León van a tener la ocasión también de debatir con la consejería y de plantear cuáles son los objetivos de las organizaciones de productores agrarios, qué fondos precisan para estas tareas y dentro del ámbito de equilibrio, donde lógicamente nosotros apoyamos las actividades de las OPAS, pero también apoyamos a los agricultores, buscaremos una solución entre todos que sea satisfactoria para todas las partes, que pueda serlo para las OPAS, pero también que pueda destinar los fondos suficientes que los profesores agricultores y ganaderos precisan. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, un turno con los profesionales que nos siguen de forma telemática. Hoy lo vamos a iniciar. En Segovia, con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Mientras que hoy se ha aprobado ese presupuesto de más de 800.000 euros para la residencia mixta de Segovia, sin embargo, el sindicato de enfermería SAC se ha denunciado la falta de personal en esa misma residencia, hasta el punto de que en cuatro ocasiones, en cuatro días en esta misma semana, el turno de noche va a quedar descubierto de enfermeras. ¿Han tomado ya medidas para evitar situaciones como esta? Gracias. Bueno, saben ustedes que el problema de la dificultad de disponer de todos los profesionales sanitarios que necesitamos no solamente ocurre en Castilla y León, ocurre en el conjunto de las comunidades autónomas. Y esta no es una excepción dentro de lo que ocurre en el contexto nacional. En más de una ocasión hemos venido y siendo del Gobierno todas las comunidades autónomas en la necesidad de desarrollar una mayor oferta en materia de la disponibilidad de este tipo de profesionales. Pero lo que sí nosotros que hacemos hoy aquí es garantizar, a pesar de esas dificultades, la asistencia sanitaria que tienen las personas que están en los centros residenciales de personas mayores gestionados por la Junta de Castilla y León. Y muy particularmente, incluso más allá de la propia asistencia de ese personal sanitario dentro de la residencia de mayores, como tienen el apoyo del SACIL en cualquier circunstancia que en un turno de noche puedan precisar y teniendo todos ellos tarjeta sanitaria, pues serían atendidos por el propio personal de la Junta de Castilla y León, bien el que esté en la propia residencia o bien si este fuera insuficiente en un momento dado por el que esté prestando servicios en el SACIL, que también tiene esa finalidad porque lógicamente atiende a todo el personal que pueda tener o pueda no tener incluso tarjeta sanitaria, pero los que están allí pues la tienen y como tal se lo decimos. Hoy justo salía, porque lo publicaba en algún medio de comunicación, cuál era la distribución de profesionales sanitarios en atención primaria en las distintas comunidades autónomas y habrán visto ustedes que no es que Castillo esté claramente por encima de la media española, sino que somos la primera de toda España dentro de ese ranking, que algún medio de comunicación de ámbito nacional precisaba para el conjunto de España y por tanto es verdad que nosotros tenemos más médicos y más personal de enfermería en atención primaria que ninguna otra comunidad autónoma en relación con nuestra población, pero también es verdad que tenemos problemas de personal como tiene en el conjunto de las comunidades autónomas y lo estamos viendo también en estos días en varias de ellas. Desde Zamora pregunta hoy Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Yo me voy a repetir un poco con las preguntas de los últimos tiempos. El PP acaba de presentar de aquí de Zamora las enmiendas a los presupuestos del Estado y pide fiscalidad diferenciada para Zamora, igual que para Soria, Cuenca y demás. ¿Cuál es la postura al respecto de la Junta? Y lo del Puerta del Noroeste, de Benavente, ustedes dicen que apoyan, pero el Ayuntamiento dice que no puede hacer nada ahora mismo porque no tiene ese compromiso presupuestario. ¿Cómo está exactamente el tema? Gracias. Bueno, sobre el primer asunto, el que tiene que ver con estas ayudas al funcionamiento, que es el término que establece la Unión Europea y el que tiene que ver también, por tanto, con la reducción de los costes laborales y estos beneficios en relación con las cuotas por contingencias comunes de seguridad social, primero, nosotros no opinamos sobre lo que un partido político plantea. Por tanto, me parece muy adecuada su pregunta directa final orientando a qué es la opinión de la Junta de Castilla y León. Por tanto, yo le digo la opinión de la Junta de Castilla y León y respeto la opinión de todos los partidos políticos. Y, por tanto, no se trata ni de añadir ni de quitar lo que cualquier partido político pueda legítimamente decir, como usted ha señalado, sino plantear hoy la posición de la Junta de Castilla y León. Bien, nosotros lo que decimos es que, mientras haya alguna habilitación que nos dé en la normativa europea la posibilidad de ir abriendo nuevas posibilidades para nuevos territorios para beneficiarse de estas ayudas al funcionamiento y estas deducciones en las cuotas de seguridad social por contingencias comunes, las vamos a intentar. En el caso concreto de Castilla y León hay varias zonas que tienen problemas de población y de despoblación en este caso en el ámbito de lo denominado zonas no predeterminadas que pueden ser apoyadas si exploramos esa posibilidad. Saben ustedes que muy pocas personas pensaban que el esfuerzo que habíamos hecho tres comunidades autónomas iban a dar resultados para el caso de Soria, Cuenca y Teruel, porque inicialmente esto estaba previsto inicialmente solo para provincias, para zonas nivel NU3 con menos de ocho habitantes kilómetro cuadrado. Pero nosotros, explorando la normativa europea, presentando alegaciones al procedimiento en su momento, reuniéndonos a través de los presidentes con la vicepresidenta de la Comisión Europea, llevando a cabo todos los cauces que podíamos tener a nuestro alcance, conseguimos que esa puerta que parecía cerrada se abriera. Por tanto, ahí mereció la pena ese esfuerzo. Ahora parece que hay otras puertas que se pudieran abrir. Naturalmente, aquello para Soria, por zonas de baja densidad de población, no parecía fácil, pero mereció la pena y se consiguió. Esto no es fácil, pero va a merecer la pena el esfuerzo y lo que está muy claro es que aquellas batallas que no se dan son las que no se consiguen. Y aquella batalla la dimos y la conseguimos. Y esta batalla que usted me plantea para Zamora y para otras zonas de Castilla y León con especiales problemas de despoblación, aunque superen los 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, es una batalla que la normativa europea creemos que nos habilita para darla, que no va a ser sencillo ganarla, que vamos a aprovechar todas las ventanas que tengamos para poder presentar alegaciones, como hicimos en su momento, para las zonas predeterminadas y que al final solo se ganan las batallas que se dan. Y esta batalla que usted plantea, la Junta de Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León, la va a dar, la vamos a intentar. Vamos a darla seriamente, como la hemos dado en el caso anterior. Vamos a aprovechar las ventanas de oportunidades en las alegaciones que tenemos ante nosotros y creemos que hay cauces y siquiera posibilidades dentro de la normativa europea para abrir esta puerta y vamos a intentar que esta puerta se abra. En el caso concreto de Puerta del Noroeste, lo que le manifesté es que inicialmente esta actuación logística tenía un coste, que nosotros nos habíamos comprometido a un porcentaje relevante de ese coste, que se nos plantea que el coste va a ser mayor y que nosotros mantenemos la voluntad de que a mayor coste, mayor aportación de la Junta de Castilla y León, manteniendo nuestro nivel de porcentaje. Y eso es lo que le manifestamos al Ayuntamiento y lo que queremos seguir reiterando en el día de hoy, que no solamente mantenemos nuestra aportación respecto de la cifra inicialmente acordada, sino que finalmente si la cuantía del coste fuera mayor, pues incrementaremos nuestra cuantía para seguir garantizando el porcentaje de aportación al cual la Junta de Castilla no se haya comprometido. Damos la palabra ya a César Fernández de y León. Cuando quieras, César, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar ahora que en 2023 ya se va a aplicar la bonificación a los trenes a guantes y, dado que León va a quedar excluida de esa posibilidad por no tener la declaración de obligación de servicio público, si la Junta contempla alguna posibilidad o alguna medida para compensar esta situación en la que va a quedar la León. Gracias. Efectivamente, se va a aplicar a partir del 1 de enero. Eso es lo que anunció ayer la consejera en sede parlamentaria. Se va a aplicar donde podemos aplicarlo, que es las obligaciones del servicio público, pero nosotros siempre hemos peleado, hemos insistido, por extender estas obligaciones de servicio público más allá de las que hoy lo tienen autorizado y, muy específicamente, para algunas provincias que hoy no lo tienen y el caso concreto que usted hoy plantea, que es el caso de León, también. Este trabajo, que muchos pensaban que no iba a dar sus frutos, lo ha dado sus frutos, porque el Gobierno ha anunciado que accede a esa predicción de la Junta de Castilla y León y parece que va a extender esas obligaciones de servicio público a más tramos de lo que actualmente lo son. Y llegaríamos, en el caso concreto, de la alta velocidad a la ciudad de León que usted plantea. Y, por tanto, en la medida en que esta es una batalla que hemos dado, que hemos conseguido y que, al final, la obligación de servicio público va a ser autorizada para León, también los viajes desde León se van a beneficiar, efectivamente, de esta subvención de la Junta de Castilla y León cuando la pongamos en práctica. Llegamos un tiempo trabajando. La oferta de Renfe finalmente ha sido aceptada por parte de Renfe. La llevaremos a cabo y la llevaremos a cabo para todas las zonas, para todos los trayectos que sean, en ese momento, obligación de servicio público. A nosotros nos ha garantizado que León lo va a ser. Y, por tanto, en la medida en que sea así, lógicamente, nosotros lo vamos a extender. Aprovecho la ocasión para pedir que esto se haga y que se haga rápido a ser posible para que entren en vigor en todos esos trayectos de la comunidad autónoma, al mismo tiempo, las que hoy lo son y las que lo van a ser, porque así hemos conseguido que lo sean. Pues vamos a cerrar este turno en Soria con Isiar Ortega, de Soria Noticias. Hola, Isiar. Adelante. Hola, buenos días. Nada, mis preguntas. La primera va orientada a lo que le ha comentado a algunos de mis compañeros. Veo que la Junta tiene intención de tratar de conseguir más beneficios, como las ayudas al funcionamiento que se han implantado en Soria, para otras provincias de Castilla y León. Sin embargo, siempre se habla de la singularidad de la provincia de Soria dentro de la región. Entonces, mi pregunta es que si en el caso de conseguir estas mismas medidas para otra provincia, la Junta se plantea implementar otras medidas de fiscalidad que hasta ahora no se han llevado a cabo, que sean beneficiosas solo para la provincia de Soria, para mantener esta singularidad de la que se abre y para la que, entre otras cosas, también se impulsa el plan Soria. Y, por otro lado, en cuanto a la sanidad, las listas de espera, por ejemplo, en la oftalmología, solo para acceder al especialista siguen superando los 200 días en la provincia de Soria. Eso, en el caso de alguien que necesite, por ejemplo, una operación, añadiría además la lista de espera que lleve esta operación. Los sanitarios en Soria siempre se quejan de que las condiciones no son las más beneficiosas y se van a otras provincias. No sé si la Junta, de cara a estos nuevos presupuestos, se plantea algunas medidas para complementar o directamente para reducir estas listas de espera sin más personal, porque ya ha comentado que existe esta falta. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí, pues dos cuestiones. Me habla usted, en primer lugar, de la singularidad de Soria y, efectivamente, precisamente por ese hecho singular de estar en una zona de la que hemos de nuevo anteriormente predeterminada, es por lo que nosotros planteamos inicialmente la primera exploración de la normativa europea hacia las tres únicas provincias de España que reúnen esas condiciones, porque esta posibilidad de esas ayudas de funcionamiento, de esa reducción de los costes laborales hasta en un 20% y de esa bajada, por tanto, de las contingencias comunes en la seguridad social estaba prevista solo dentro del contexto europeo de la normativa europea para aquellas zonas de menos de ocho habitantes kilómetro cuadrado. En el caso de la normativa europea veíamos que había algún artículo que llegaba a hablar con zonas de problemas de despoblación con menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Parecía difícil que nosotros engancháramos una cosa con otra, pero aprovechando que se sometió a examen y a periodo de alegaciones todo el procedimiento de ayudas de Estado y el que tiene que ver en esta cuestión con el mapa de ayudas, intentamos, a través de la Unión Europea, extender esa cifra del ocho hasta el 12,5% y, por tanto, que se beneficiara de ella Soria. Es lo que hemos conseguido, naturalmente se ha conseguido solo para quien lo peleábamos, que era para la provincia que tiene menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Por tanto, esa es la singularidad y durante algún tiempo va a ser así, la única que tiene esas posibilidades. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en esa idea parasoria, que es doble. Por un lado, que hemos peleado mucho para conseguir que se abriera esa posibilidad y que la posibilidad permite hasta un 20% de ayuda de los costes laborales y que la que plantea por parte del Gobierno en reducción de cuotas de seguridad social se queda muy lejos. Se queda muy lejos y es insuficiente en términos de importe. Se queda muy lejos porque trata bastante peor a los trabajadores que ya están trabajando que a los nuevos que se pudieran crear puestos de trabajo en la provincia de Soria y porque además el tratamiento a los autónomos nos parece claramente insuficiente en comparación con lo que se podría conseguir y con lo que se aplica para los trabajadores por cuenta ajena. Son tres ámbitos donde todavía hay posibilidades de mejorar. Nosotros sí tenemos una fiscalidad especial para el mundo rural, como usted sabe. En la ley de acompañamiento del presupuesto incorporamos medidas en ese sentido. También tenemos en trámite una ley de rebaja en política fiscal que incide en forma muy especial en el mundo rural. No quiero llorar a detallarme en todas esas ayudas y por tanto esta fiscalidad seguirá existiendo. Este doble ámbito de trabajo para Soria, el pedir que una vez que hemos conseguido esa habilitación se utilice en todas sus posibilidades y el seguir garantizando esa fiscalidad rural para el mundo rural no es incompatible con que nosotros abramos la puerta para ver en qué medida la normativa europea pueda habilitar para zonas no predeterminadas, para otras zonas que no sea ya por el tema de la baja densidad de población sino por otras cuestiones demográficas, pudiéramos incorporar de una u otra medida para este tipo de ayudas al funcionamiento. Lógicamente, si lo conseguimos, podremos hablar con más detalle de esa medida pero hoy por hoy, en cuanto no se haya conseguido para otras y vamos a pelear para que sí que se consiga pues esa singularidad y esa diferencia específica es aplicable solo para Soria. ¿Alguna pregunta más? Es todo, gracias. 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 Gracias.